Quiero mostrar estas imágenes de decenas y decenas de familias que llegan de diferentes estados de la República Mexicana, pero también de otros países, ¿verdad? Llegan cansados, llegan exhaustos, por eso los ves acampando, los vemos descansando, porque justo a las 12 de la noche todas las personas pues recogen sus carpas y empiezan a entrar a la Basílica y todos en una sola voz empezamos a cantar las mañanitas. Uno de esos peregrinos es Orlando, que no se lo van a creer, viene caminando desde Acapulco, en donde también ha sufrido una historia que vale la pena contar Orlando. Así es, pues todo lo que el huracán Otis nos arrancó a todas las familias del estado de Guerrero, pero nuestra fe y la esperanza siempre la tenemos aquí con la morenita del Tepeyac, porque siempre nosotros sabemos que aunque hayamos perdido todo, tarde que temprano nos vamos a volver a levantar. La fe en ella y la esperanza está puesta desde hace muchos años de parte de los acapulqueños hacia ella. Fíjate Orlando, tú perdiste todo, tu taller, eres artesano, haces unas flores preciosas que ahorita me vas a enseñar, perdiste todo y la gente se pregunta, ¿cómo después de vivir algo tan terrible uno todavía puede tener fe? Pues porque yo creo que la fe y la esperanza es lo que puede morir al último, porque sin fe y esperanza no creo que podamos seguir adelante, pero si tenemos fe y esperanza salimos adelante, poco a poco. Yo sabía que tenemos que tener mucha fe a ella porque tarde que temprano nos han pasado cosas, pero es nuestra fe lo que ponemos nosotros como acapulqueños. ¿Cuántas horas te hiciste desde Acapulco? Fueron dos semanas y seis días, pero como llegué ayer, pues se puede decir que fueron dos semanas, cinco días. ¿Dos semanas caminando? Cinco días, sí, pero voy a volver a regresar caminando, no importa, porque es mi fe, es la fe tan grande que tengo hacia ella. Yo sé que todavía no has entrado, cuando entres, ¿qué le vas a decir a tu madre, a tu madrecita morena? Pues darle las gracias porque tenemos vida, no tenemos lo material, pero tenemos vida y mientras que tengamos vida podemos salir adelante. Así es.